Bien, seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones, siempre planteando las cosas como son. Dice, vamos a ver, ah, Condetre, está ahí, hola Condetre. Ojalá que pronto se cumpla los deseos de tres mil y pico de profesores que dieron la talla. Y los gobiernos, desde el 16 para acá, han desconocido esos acuerdos. Dice Publicidad Medrano, no es cuerda, no, no me vas a dar cuerda, Publicidad Medrano. Yo, ah, dice Mercedes que siempre me busca y nunca me sale. Luis Molina dice, la reforma policial parece como 12 años de balaguer, matando a jóvenes. En Twitter le enviaré la prueba para que vea cómo se pone. Gracias Medrano. Carlos Abreu, la muerte del coronel de Mao, dice él. Dice, Ángelo Ramírez, para qué suspender si ellos gozan con esa vagabundería que hacen el muerto. No había, ah, el muerto no habla, dice él. Ramón Ricardo de la Cruz nos saluda, dice, Edificante, Espacio, Informativo, Educativo. Gracias Ramón Ricardo, contamos contigo todos los días cuando el reloj marque 6 de la tarde. Todos los días de lunes a lunes. Dice Inti Ramírez, tarde pero aquí, gracias Inti por estar con nosotros. En sintonía con CNI, escuchando, planteando las cosas como son, Inti. Si le gusta el espacio, dale a Laika, es importante. Vamos con temas de interés, creo que de interés para nosotros. Faltan horas para que este señor, Vido Gómez Masaga, realice una rueda de prensa. Él invita a los amigos de la prensa y a medios de comunicación, martes 3 de mayo a las 10 de la mañana en el Salón Diplomático del Hotel Embajador. ¿Qué usted cree que va a pasar allí? Yo he seguido el proceso de la lucha por, se puede llamar, por la institucionalidad del PRM. La razón la tiene Vido. Plantear una convención universal era lo más propicio y lo más conveniente, inclusive para relanzar ese partido que se nota rezagado. Pero nada, la gente del gobierno, que son las que manejan la dirección de ese partido, pues decidieron otra cosa. Quieren la gente que ellos señalen, no la gente que su partido elige. Y eso es la diferencia entre democracia y autoritarismo. Pues Vido convoca a esa rueda de prensa y él, para mí, tiene dos opciones ahí. Tal vez tres. La primera es que yo escuche que se va a lanzar como precandidato del PRM a la presidencia en el 2024. La segunda puede ser negociar con el gobierno. Que el presidente lo llame, mira, espérate, yo te tenía guardado a esta sorpresita. Si lo hace, ahí mismo terminó la carrera política de él, en mi opinión. Por lo menos como vanguardista, porque es una cara que ha dado el salto de simple dirigente a estar en la palestra pública, pero ya visualizándolo por edad y otras cosas a escenarios mayores, principales. Y la tercera es que mañana anuncie, yo me voy de aquí. Sería la correcta formar una organización política. ¿Por qué razón? Porque si este hombre, que ha estado haciéndole oposición a los gobiernos del PLD desde el 2004, que se quedó en el PRD para debilitar al PRD, como él lo dijo, por un acuerdo entre Luis Abinader y Polito Mejía y él, y que antes de las elecciones ingresó al PRM, pero hizo un trabajo para el PRM todos esos años, le dicen hoy, porque eso es lo que le están diciendo, no, 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 tú no vales nada. Tú eras bueno para esto, pero ya tú no vales nada. Tú eres, tú eres un carajo. Y no te queremos ahí. Tú no puedes dirigir el partido, tú te estás volviendo loco. Entonces, con el apoyo de la dirigencia a nivel nacional, porque son funcionarios del PRM, pero con el apoyo de la base de esa organización, pues entonces, ¿qué es un partido político? Un partido político, una asociación de ciudadanos que buscan, a través de la política, objetivos comunes. Y en esos objetivos a él se le han excluido. Lo han excluido. Miren, para allá, que usted no valga. Entonces, si él acepta cualquier condición, que no sea, o lanzarse como precandidato a la presidencia del PRM para el 2024, por un lado, o irse de ese partido y formar una agrupación política, o irse para otra agrupación política. Yo no lo veo como incrustado en otra organización política, sino como él tiene las condiciones intelectuales para poder engranar un partido político. Inclusive, tiene mucho más condiciones políticas que el mismo presidente de la República. Aquí no se dicen las cosas porque Luis Aminader gana la presidencia y ya de la noche a la mañana, de decirle a sus mismos compañeros, la Tayota, entonces es el hombre más brillante, más inteligente, más trabajador y más cosas. Pues esas son de las aberraciones de nosotros, los dominicanos, que al momento de que una persona tenga poder, pues entonces tenemos que rendirle pleitesía y tenemos que hablar cosas que no se corresponden con la realidad. Al final de cuentas, cualquiera, eso le pasó a Danilo también, de una vez se pavone y dice, pero yo no sabía que yo era tanto. Y sí, señor, y no, señor. Y ahí se daña el asunto. Cuando usted no tiene los elementos de razonar por qué le están haciendo todas esas alabanzas. Pero volviendo al caso de Guido Gómez, digo que tiene tres probabilidades que se las detallé anteriormente. Y él tiene la razón y tiene la historia atrás, por una sencilla razón. Escuchen lo que dijo Abinader acerca de convención de delegados y convención universal. Él quería convención universal y lo plantea de esta forma. La única posibilidad de un acuerdo unitario, como nosotros hemos perseguido durante tanto tiempo, hemos tratado de proponer posiciones que son todas y todas deben llevar a una convención democrática. Lo que pasa es que el que tiene un 6% no quiere ir a convención. El que tiene un 6% no quiere ir a convención. Yo lo único que pido, como se han pedido en todos los procesos, es una convención democrática. ¿Y cuál es el temor a una convención? Pero ¿cuál es el temor? Es la única forma de garantizar el triunfo. Eso, los elementos que escribe el señor Abinader en el 2015, eso era con Luis Abinader, con Miguel Vargas, que ellos querían convención y Miguel Vargas quería delegados. Pero ahora se estrapapeló el asunto. Para que ustedes vean que ese tipo de políticos, y con todo respeto lo voy a decir, pero con la claridad meridiana para decirlo, han convertido el ejercicio de la política en un ejercicio de caricatura. Lo dije de buen modo, para no ofender a nadie. Es decir, cuando nosotros vemos ese tipo de difurcación del mismo individuo para acá y para allá, dependiendo de las circunstancias, entonces usted se da cuenta que esos elementos políticos a la carrera han provocado la caricatura del estamento político dominicano. Y más ahora que están en el poder. Pues, miren esto. Hablando de eso mismo, Ramón Alburquerque, eso fue ayer que lo escribió, me imagino que se reunió hoy con Guido, dice, mañana a las 10 de la mañana visitaremos al compañero Guido, a pasar revista a la situación política del PRM y del país, tras el despojo del derecho de elegir y ser elegible mediante el voto directo, secreto y universal perpetrada por la cúpula antidemocrática. Puede ser una fuerte, pero él tiene toda la razón. Y miren que el señor no es santo de mi devoción, pero es coherente. ¿Qué es lo que le falta a esa parte, a ese segmento político que hoy gobierna el país?